La alcaldesa soberanista que instó a la revolución Desde que en marzo de 2016 accediera de forma inesperada la alcaldía del Ayuntamiento de Girona, Marta Madre Nassimir, 1967, ha mantenido un sinuoso y pasional baile con el soberanismo que tanto le ha valido para mantener ocupados y en la inopia al resto de grupos municipales del consistorio. De esta forma ha convertido a la ciudad y a toda la provincia en auténtico bastión de la República Catalana. Sin embargo el camino no ha sido fácil para la actual alcaldesa. La alcaldesa de Girona 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 Estas decisiones han provocado que Madre Nass sea considerada por sus detractores como hooligan del independentismo, fomentadora de la fractura social o de partidista y sectaria. La alcaldesa de Girona Los más beligerantes con ella son la portavoz del PP en el consistorio gerundense, Concepcio Veray, y Pormillo quien ha acabado siendo su némesis. Madre Nass también se ha convertido en el receptáculo y altavoz institucional de la indignación y anhelos de una buena parte de los gerundenses. Madre Nass Prueba de ello es el discurso encendido protagonizado por Madre Nass ante las 9 mil personas concentradas el pasado día 23 ante la subdelegación del gobierno en Girona para protestar por los encarcelamientos de Turul y el resto de consellers, durante el cual y en clara sintonía emocional con los allí presentes profirió arengas contra la opresión del gobierno. Además se comprometió a hacer todo lo posible para que saquen sus arpas de nuestras instituciones y echarlos fuera. Esta intervención ha provocado el hartazgo de un Estado que esta semana la denunciaba ante la Fiscalía por hacer un llamamiento a la revolución y a la movilización de la gente en contra de los principios de la convivencia, dijo Millo. Me llevan a la Fiscalía por hacer un discurso en base a un relato completamente inventado, fue la respuesta de la siempre beligerante Madrenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!